¡Vamos a tener la pelea de Chamaco Hernández contra el zorro! ...el espectáculo cumbre, claro, el espectáculo cumbre de la lucha libre. ...el espectáculo cumbre de la lucha libre, con el gran después del vot. ...el Chamaco Hernández, que se enfrenta a Chamaco Hernández con Torrito Domínguez. Yo le voy a que gane. ...el espectáculo cumbre de la lucha libre, después del vot. ...el espectáculo cumbre de la lucha libre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!